Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Lina y en el video de hoy te voy a dar 5 consejos de cómo preparar una clase bíblica efectiva. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Si te gusta el video, dale like y si edifica tu vida, compártelo con otros para que puedan aprender. Actualmente yo soy maestra de escuela bíblica y he aprendido varias cosas que me han ayudado para poder ser un poco más efectiva al momento de dar la clase. Y algunas de esas cosas quiero compartirlo con ustedes para que si sientes que tu llamado es dar clases y sientes que de alguna manera Dios te ha llamado para instruir a otro, pues espero que estos verdad consejos puedan servirte de ayuda para que puedas crecer y puedas preparar una buena clase para los alumnos de escuela bíblica. El tip número uno que te voy a dar y el que casi siempre doy en mis videos es que ores y ayunes, porque esto es lo que te trae efectividad en todas las áreas que te vas a preparar en tu vida, en cualquier ministerio que te vayas a preparar. Es muy importante que ores y ayunes para que el Señor, para que el Espíritu Santo sea el que te dirija al momento de dar la clase, sea el que tome el control a la hora de tu hablar, a la hora de buscar alguna palabra, a la hora de estudiar, que sea el que te dé el ánimo para estudiar, que sea el que te dé la dirección para que puedas prepararte mejor. Así que el tip número uno para que puedas ser efectivo es que ores y ayunes, o sea, en otras palabras, que pases tiempo con Dios y Él te dirigirá en todo lo que debes hacer. Consejo número dos, lee la Biblia y todo el contenido del libro que estás utilizando. Si solamente estás usando la Biblia, pues obviamente lee la Biblia y todos aquellos versículos de referencia con ese capítulo o versículos que vas a tratar. En el caso mío, nosotros utilizamos este libro, diferentes, verdad, volúmenes de este libro. Y, por ejemplo, una clase tiene un título y tiene la lectura y tiene el pensamiento central, objetivos y varias cosas. También tiene el desarrollo de la clase. Tiene todo el desarrollo de la clase. Entonces, es importante que te prepares bien, que leas todo lo que sea el contenido bíblico de lo que vas a dar y también todo lo que sea el contenido que te dan, el contenido teológico que te dan en el expositor. Ese es el tip número dos, porque cuando lees todo tienes un amplio entendimiento de lo que vas a dar. O sea, tienes el punto principal un poco más claro de lo que vas a dar antes de estudiar en sí, todo lo que vas a tener que estudiar para poder prepararte y en caso de que alguien haga alguna pregunta, puedas contestarla. Consejo número tres, busca todas aquellas palabras que desconoces y vas a mencionar en la clase. Es importante que busques todo el significado, el origen de aquellas palabras que son un poquito difícil de entender para que cuando las estés explicando, puedas explicar qué significa esa palabra y cómo esa palabra se aplica al contexto que estás dando. Entonces, es importante que hagas una lista de todas aquellas palabras que desconoces o que probablemente los alumnos van a desconocer para que puedas dar su significado y puedas dar una explicación más amplia de la misma. Así que prepárate bien con todas las palabras y búscate un diccionario bíblico para que puedas entender el contexto, del origen de dónde viene y cómo se aplica a ese versículo que estás leyendo o a la explicación que estás dando. Consejo número cuatro, es importante que a la hora de explicar la clase te pongas en posición de aquel que menos sabe y no en la posición del que más sabe porque así vas a poder explicar la clase de una manera más clara y desde una posición, desde una perspectiva donde todos puedan entender. Sabemos que una de las maneras de Jesús enseñar era a través de parábolas y a través de experiencias que las personas se podían relacionar. Así que es importante que cuando vayas a explicar la clase, no lo expliques de una manera demasiado elocuente donde los que te escuchan no pueden entender lo que estás diciendo. Explícalo de una manera simple para que todos, desde el que más sabe hasta el que menos sabe, puedan entender y captar lo que estás diciendo. Así que siempre ponte en la posición del que menos sabe para que aún el que más sabe pueda recibir la palabra que estás trayendo. Tip número cinco, estudia todos los versículos referente al tema y también para que incluyas a los alumnos, repártelos para que ellos lo puedan leer y de alguna manera ellos puedan explicar lo que piensan o lo que entienden de cada versículo. Es importante que incluyas a los alumnos, que incluyas a las personas a las cuales estás enseñando, porque cuando ellos se sienten incluidos y cuando pueden expresar lo que saben del tema, ellos pueden aprender aún mejor. Y así pues empiezan a coger confianza con la palabra del Señor y de alguna manera se desarrollan también. Otra cosa muy importante referente a este punto es que cuando una persona diga algo que tal vez no está correcto, cuando una persona tal vez diga algo que no es una explicación en el contexto del versículo, no avergüences a esa persona o no hagas sentir a esa persona como si no puede aprender. Porque recuerda, somos maestros y estamos enseñando a personas que no necesariamente tienen el conocimiento que nosotros tenemos o la experiencia que nosotros tenemos. Pero sí es importante de que arregles, si alguien dijo algo que no está alineado con la palabra de Dios o no está correcto, es importante que lo arreglemos, lo expliquemos y enseñemos de una manera humilde, porque obviamente sabemos que no todo lo sabemos, nadie en el mundo lo sabe todo. Entonces siempre debemos enseñar desde una perspectiva humilde, desde la mansedumbre y desde la templanza y desde la bondad. Así que si alguien se confunde, pues simplemente aclara lo que va correspondiente a la palabra del Señor y siempre de una manera muy amable y sencilla para que todos puedan sentir la confianza y todos se puedan sentir bienvenidos a la palabra del Señor. Último extra tips que les voy a traer, sé que les dije que eran cinco, pero les voy a traer este tip también. Luego de que están enseñando, los alumnos se están envolviendo, es bueno que traigas ejemplos visuales, puedes traer ejemplos visuales, táctiles y también puedes traer anécdotas que los estudiantes puedan relacionarse, cosas que pues se relacionen a la comunidad donde tú estás trayendo la enseñanza. Así que ya, ese era el último extra tip que les iba a traer. Espero que este video haya sido de mucha edificación para ustedes. Si te gustó, dale like. Si no estás suscrito, suscríbete, compártelo para que otros puedan aprender. Y como siempre les digo, aprende, crece, sé todo lo que puedas hacer en Dios sin ofender a Dios, a tu prójimo o a ti mismo. Así que nada, será hasta la próxima. Bye. Bye.